Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital Continuamos con la cobertura informativa de este viernes En ese momento nos encontramos aquí en el tercer anillo periférico Acá en el municipio de Villa de Álvarez En la zona de Villa de Álvarez Aquí a la altura de donde están construyendo la plaza sendera Venimos aquí porque recibimos el reporte de este lamentable accidente Es un fatal accidente donde pierde la vida una persona del sexo masculino Quien tripulaba esta motocicleta tipo chopper Como podemos ver aquí en las imágenes Con placas del estado de Colima En este momento no tengo mayor información Respecto al hoyo exiso Sin embargo nos comentan Que tripulaba esta motocicleta Una persona de aproximadamente 40-45 años de edad Es toda la información que tenemos de manera extraoficial Vinieron elementos de la Cruz Roja Sin embargo pues al ver que no contaba con signos vitales Pues ya dieron parte a la autoridad competente En ese momento ya Fiscalía General Elementos de la Fiscalía General Pues ya acordonaron la zona Y pues esperarán a que sean los peritos Quien hagan las indagatorias correspondientes Para proceder al levantamiento del cuerpo Como podemos ver La circulación no fue afectada La circulación central de esta vialidad Sin embargo la lateral si está Completamente bloqueada Así que para si va a circular por la zona Tome sus previsiones Bueno amigos de Archivo Digital Este es el reporte preliminar Que nosotros les tenemos Completamente en directo Desde el lugar de los hechos Toda la información En unos minutos más A través de nuestras redes sociales De Archivo Digital Así como de nuestro portal A.D. Colima.Riles Continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital